¡Hola, niños! ¿Cómo están hoy? Estoy bien. Gracias, muy bien. Y estoy bien también. Hoy es domingo. Y es la última vez que vamos a practicar la pronunciación de lo que nos tocó en la obra que vamos a presentar como proyecto grupal. Les voy a decir por última vez la pronunciación. ¿Ok? Ustedes pueden regresar al video y practicar y practicar y practicar hasta que les salga muy bonito porque ya el lunes van a enviarme este proyecto. Ah, en este ratito voy a checar quiénes son los que no tienen personaje para mandarles mensajitos a sus papis. Y si ustedes tomaron la clase por Classroom, o sea, con estos videitos, ustedes podían elegir cualquier papel. Pero los que estuvimos en Zoom, algunos eligieron y otros tuvieron que rifarse porque querían el mismo. Entonces, ya cada quien tiene que saber cuál es su personaje. Y si no, elijan uno. Porque... ¡Ay! Ahí te va. Porque necesitamos practicar lo que les toque a cada quien. ¿Ok? Voy a empezar. No voy a mencionar a ellos porque ustedes van a ir viendo lo que voy diciendo. Ustedes pueden checarlo desde su libro o incluso pueden subrayar lo que les toca en su libro y nada más enfocarse en esa parte. ¿Ok? This is Princess Lily. It's her birthday. But she is very sad. Why doesn't Princess Lily smile? Let's help the princess. Hi, princess. Do you want to play a board game? No, thank you. Do you want to bake cookies? No, thank you. Do you like dancing, Princess Lily? I can dance. Look. The princess Lily looks, but she doesn't smile. Do you like singing, princess? I can sing. Listen. La 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 la. The princess Lily listens, but she doesn't smile. It's Princess Lily's birthday, but she doesn't have any presents. The children want to make her a present. Here is an old dress. Great. Great. Look. An old, in an old t-shirt. Cool. Can you help? Yes. Yes, we can. The children make a new jacket from the old clothes. Here, Princess Lily. It's a new jacket. It's a new jacket for you. Wow. Thank you. What are you wearing, princess? It's my new jacket. And it's beautiful. It's from my friends. I love it. Princess Lily smiles. And everyone is happy. Happy birthday, Princess Lily. Yay. Yay. Ok. Te decía entonces que si tú quieres, puedes regresar a repasar tu diálogo. Pero por el momento nos vamos a ir a nuestro workbook a contestar la página que nos falta de este tema. Ok. Es workbook page number 87. Aquí está. Workbook page 87. Ok. And we're going to copy the date here. Today is Thursday, June 10, 2021. Okie dokie. Pause the video and then pay attention because we're going to answer the page. Ok. Look at this. We have rib and circle according to the picture. Ok. It's Princess Lily's birthday or it's Princess Lily's school. It's Princess Lily's birthday. Very good. Ahora, Princess Lily is happy or Princess Lily is sad. She is sad. Very good. Y así se van a ir contestando los demás, encerrando la correcta de acuerdo a la información de la lectura que acabamos de leer. Ok. Ahora, en la parte de abajo dice, this makes me happy. Van a pensar, ok, como Princess Lily. She was very sad. Right? She was very sad. But then he were happy. So, she was, she was happy. So, you are going to think about one situation, ok, where you were sad and that you became happy. Ok. Una situación en la que estabas triste y luego estuviste very happy. Ok. Lo van a dibujar aquí. Y le van a poner una explicación chiquita porque como no me van a presentar el trabajo, porque si estás viendo este video, no estamos en vivo. Entonces le van a poner aquí poquito, digo, una explicación pequeñita de el día que estaba no sé qué y luego recibí tal cosa, ¿sale? O llegó alguien y me puse feliz, no sé, algo así, ¿sale? Algo pequeñito, dibujan, colorean y luego una explicación. Practican su diálogo. Si no tienen todavía personaje, aún pueden elegir el que ustedes quieran de la obra, ¿ok? Lo importante es que tengan un personaje para que puedan enviar el proyecto grupal. Okidoki. Thank you so much, kids. See you next class. Goodbye.